Buenas tardes. Antes de dar inicio agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el Dr. Esteban Ramírez. El Dr. Ramírez es radiólogo intervencionista egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital Médica Campestre. El día de hoy en colaboración con Universidad Levet nos presenta el tema actualización en el tratamiento del hepatocarcinoma. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación cedo los micrófonos al Dr. Esteban Ramírez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me presento. Soy el Dr. Esteban Ramírez, radiólogo intervencionista. Actualmente trabajo en Médica Campestre, León, Guanajuato, pero donde realmente estoy, donde me llaman. Y agradezco la invitación que tenemos para hablar de hepatocarcinoma y un poquito del manejo. Vamos a hablar desde diagnóstico. Como soy radiólogo, empezamos con lo que es radiología. Vamos a hacer el diagnóstico del hepatocarcinoma, que es algo que debe denominar el radiólogo intervencionista y de ahí manejo y tratamiento. Bueno, el hepatocarcinoma es una de las patologías más comunes a nivel mundial. Es la sexta más común a nivel del mundo, causando 600 mil muertes al año. México es la novena, pero es la tercera inmortalidad. A pesar de no ser la más frecuente, cada paciente que tiene hepatocarcinoma tiene la tercera inmortalidad por detrás de padecimientos como lo es el cáncer de próstata en hombres, el cáncer de mama en mujer. 85% de los países en desarrollo tienen el hepatocarcinoma asociado al virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Y en países desarrollados donde cuentan con la vacuna, es más asociada a cirrosis alcohólica. Aún se está checando también la esteteopatitis no alcohólica, pero sobre todo es en pacientes cirróticos. Y el hígado cirrótico, por la tasa de regeneración que tiene, tiene alta predisposición a que vaya a ser este tipo de cáncer. También otro factor de riesgo es la exposición a flatoxinas, que son un hongo en el maíz, sobre todo en Asia, en África. Y vamos a checar las manifestaciones. Obviamente hay que recordar que aquí, a diferencia de los otros cánceres, vamos a estar atendiendo un paciente con cirrosis y con cáncer en la mayoría de los casos. El hepatocarcinoma se detecta en etapas tardías. El 10 al 20% de todos los pacientes ya tienen metástasis al diagnóstico. Podemos pensar en un paciente que ya conocemos cirrótico. Vamos a pensar en hepatocarcinoma cuando tenemos dolor, alguna masa palpable, pérdida de peso, ictericia, alfabetoproteína, que después de llevar un control, una curva de control, de repente se dispara. Y por eso es importante que en todo paciente cirrótico le haga un estudio de cribado para hepatocarcinoma cada seis meses, sobre todo si tenemos fibrosis avanzada. ¿Cuál es el objetivo del ultrasonido? Detectar el hepatocarcinoma a tiempo. El ultrasonido se debe de hacer cada seis meses y puede usarse una curva de alfabetoproteína. Ahorita vamos a hablar del alfabetoproteína. No es diagnóstica, no tiene una buena sensibilidad, un buen rendimiento, pero nos sirve para irnos dando una idea. El realizar el estudio a menor tiempo en pacientes cirróticos ya está demostrado, con un buen nivel de evidencia y recomendación clínica, que no aumenta la sobrevida del paciente. Entonces, está indicado cada seis meses. En pacientes cirróticos, con un child book A y B. Pacientes en esfera de trasplante y en pacientes con virus de hepatitis B, no cirróticos también, o cualquier paciente con una fibrosis hepática, estadio F3. Este es el doctor Jean-Claude Tichet, que demuestra que hacer el estudio cada tres meses aumenta la tasa de detección, pero no vemos ninguna mejora en sobrevida del paciente. Bueno, aquí tenemos la tabla de recomendación. Vamos a empezar a hablar de los criterios de Barcelona. Barcelona es... Los criterios de Barcelona enfocan al paciente cirrótico viendo a un paciente enfermo, un hígado enfermo, más un cáncer maligno, que es el hepatocarcinoma. Y están... Estos criterios a nivel mundial son los que rigen el manejo del hepatocarcinoma en un paciente cirrótico. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un nódulo en ecografía, lo estamos checando. Si el nódulo mide menos de un centímetro, hay que repetir la ecografía cada tres meses. Esta ecografía ya no es de cribado. Es de control. Aquí está la diferencia entre los seis y tres meses. Cuando es de control para ver que no está creciendo el tumor, si está estable 18-24 meses, vuelve al cribado convencional cada seis meses. Si hay crecimiento, hay que iniciar el otro algoritmo diagnóstico. Cuando mide un centímetro, hay que utilizar tomografía contrastada o resonancia dinámica para valorar el lavado de la lesión y tratar de caracterizar el cáncer. Si la lesión tiene un comportamiento típico por imagen, ya tenemos diagnóstico de hepatocarcinoma. Si es negativo o tiene un comportamiento típico, hay que realizar una biopsia. O si tenemos una tomografía típica, hay que realizar la resonancia. Si tiene una tomografía o una resonancia ya diagnóstica, no es necesario hacer biopsia. Si el comportamiento es atípico, se prefiere hacer la biopsia. Diagnóstico, entonces. Una lesión de más de un centímetro con comportamiento típico por tomografía o resonancia es igual a un hepatocarcinoma. Con un nivel de evidencia 2D y una recomendación 1A. Como pueden ver, ya tenemos un paciente cirrótico con una lesión de más de un centímetro que se comporta de forma típica, no es necesaria la biopsia. Ya se va directamente a tratamiento. Y actualmente la alfabetoproteína no sirve para diagnóstico. Nivel de evidencia 2D y recomendación 2A. ¿Qué significa esto? La alfabetoproteína está claro que se eleva en el hepatocarcinoma. Sin embargo, tiene una baja especificidad porque metástasis, por ejemplo, gástricas o de colon pueden elevarla. Incluso el colangiocarcinoma también puede elevarlo. Entonces no lo están utilizando para rendimiento diagnóstico. Todas las lesiones atípicas o que no cumplan con los criterios, se requieren biopsia. Y bueno, aquí es importante como radiólogo intervencionista también hablar de las biopsias. La biopsia se sugiere sobre todo una aguja trúcuta porque podemos simbolizar el trayecto, tener un mejor control de la aguja y sacar fragmentos más grandes para que los vea el patólogo con una sensibilidad del 95.5%. ¿Vale? La biopsia hepática, entonces, tenemos una sensibilidad y especificidad del 83 al 100%, dependiendo de quién la realice, con complicaciones del 0 al 6%, realmente muy baja. Donde la más común es una hemorragia significativa en menos del 2% de los casos. Y la siembra tumoral, que es algo que se preguntan muy frecuentemente los pacientes, es que me hicieron una biopsia y se me regó el cáncer. La siembra en el trayecto de la biopsia es solamente del 0.1%, haciendo un procedimiento cuando se utiliza guía tomográfica o sonográfica, un procedimiento con muy buena sensibilidad y especificidad y una mortalidad muy baja del 0.1%. Tenemos falsos negativos en lesiones menores de 10 milímetros. Es raro que vayamos a beneficiar una lesión de menos de 10 milímetros. Y bueno, los falsos negativos están asociados al 30%. También un poquito el seguimiento del ultrasonido y la vigilancia de lesiones de menos de un centímetro. Insisto, se recomienda trucos. Aún no hay nada claro en cuestión de diagnóstico, inmunohistoquímica, xenotipos, pero es lo que se está estudiando actualmente en el hepatocarsinoma. Entonces, si se puede hacer la biopsia con trucos, mejor. Y aquí tenemos un paciente, un ejemplo claro. En este lado, un hígado, como lo pueden ver, francamente es cirrótico, está macrolobulado. Tenemos aquí un poquito de confección portal, no franca, a nivel gástrico. Vemos el hígado macrolobulado. De este lado, una fase arterial y vemos cómo tenemos un nódulo de más de un centímetro con un refuerzo importante en la fase arterial y un lavado rápido en fase portal. Y bueno, aquí ya es una fase tardía donde volvemos a ver el nódulo. Este paciente, obviamente, ya tenemos este, por el hígado cirrótico que estamos viendo, tenemos diagnóstico de hepatocarcinoma y todos estos son los diferenciales que podemos tener. En este caso, por la cirrosis, nos quedamos con hepatocarcinoma. Y bueno, ¿qué haríamos? ¿Cómo es nuestra...? ¿Qué vamos a pensar? Bueno, tenemos una lesión de 20 milímetros con una alfa-fetoproteína de 850 nanogramos sobre decilitro. ¿Necesitamos resonancia magnética? No, no necesitamos resonancia magnética. Ya tenemos diagnóstico. ¿Va biopsia? Este paciente no va biopsia porque tiene un comportamiento típico por tomografía. Nos podemos apoyar en el... Esta tablita es algo que se llama LIRRAT. Es un sistema como en mama que se utiliza VIRRAT. Lo vamos a clasificar del 0 al 5. Y tenemos también aquí algo que es lesión que no es hepatocarcinoma, MO. Pero sobre todo quiero que vean lo sencillo que es caracterizar lesiones. Si miden menos de 20 y no refuerzan, prácticamente están todas fuera. Pero si miden más de 10 o más de 20, casi todas las lesiones entran en criterios de lesión sugestiva de hepatocarcinoma. Y tenemos un estudio que dice que casi todos los LIRRAT-3 se demostró que eran hepatocarcinoma. Entonces están sugiriendo que el LIRRAT-3 y el LIRRAT-4 se maneje como una misma clasificación. Y el R5, el LIRRAT-5 como francamente hepatocarcinoma. Bueno, llegamos al punto crucial de la plática. Toda la plática se puede centrar en esta tabla. Esta tabla son los criterios de Barcelona, la actualización del 2016. Si ustedes la buscan en internet, la que más comúnmente sale es la más viejita, 2018-2013. Y aquí la diferencia sobre todo está en las técnicas de ablación. Un paciente cirrótico con un nódulo franco que hiperrefuerza en una fase arterial por tomografía o por resonancia magnética, ya tenemos diagnóstico de hepatocarcinoma. Después tenemos que clasificarlo en estadios muy iniciales, estadio inicial, estadio intermedio avanzado y estadio terminal, que son 0, A, B y C respectivamente. El estadio muy inicial son pacientes con un tumor único de menos de 2 centímetros, con un child PUC-A y un performance status de 0. Este es un paciente que generalmente está muy bien, que tiene función de su vida casi normal. Si no tiene hipertensión portal, hay que meterlo a trasflante hepático para tratar de curar a la cirrosis. No tanto nos vamos a preocupar por el hepatocarcinoma. Hay que recordar, hay que tratar cirrosis y hepatocarcinoma. Entonces, si tenemos una lesión de menos de 2 centímetros, el manejo inicial es la ablación. Una ablación percutánea, de la cual vamos a hablar ahorita, que es avanzar una aguja, inyectar alcohol, quemar o congelar la lesión. Si el paciente es candidato a trasplante hepático, hay que checar la presión y las bilirubinas. Si está normal, se puede manejar de forma quirúrgica. Si está aumentada, hay que valorar enfermedades asociadas y si va a trasplante o no. Si no se puede trasplantar, si no se puede operar, entonces de nuevo volvemos a caer en la ablación. Esta es la diferencia de la tabla de seguimiento de la clínica de Barcelona, la antigua contra la nueva, donde tenemos dos veces recomendada la ablación. En pacientes en estadio muy inicial, que no puedan ser llevados a cirugía por morbilidad o que no puedan ser llevados a trasplante, también van a caer en ablación. El estadio inicial ya nos habla de lesiones de más de 3 centímetros. Cuando la lesión mide más de 3 centímetros, que ya es de 4, no se sugiere la ablación, porque generalmente quedan con bordes positivos. Si mide de 3 centímetros, es un nódulo único o hasta de menos de 3 centímetros, se puede llevar a ablación. O si no tiene presión cortable aumentada o de rovinas, se quedan con trasplante. Cuando ya la lesión es más grande de 3 centímetros, entonces vamos a hablar de TASE. TASE son la embolización del tumor, se hace un cateterismo, se hace selección a la arteria y se tapa. Y por último, cuando ya el paciente está en un Child Pug A o B con un performance status elevado, afección extrahepática, invasión portal, se sugiere ya no hacer nada. El cáncer ya se salió de control, ya tiene contacto fuera del hígado, ya tiene contacto a nivel venoso. En los artículos nuevos se empieza a hablar de también si está tomada la suprapática. Son pacientes que tienen mal pronóstico, entonces el manejo es por quimioterapia con su orafenil. Bueno, el estadio terminal es un Child Pug C, donde ya la cirrosis está más avanzada que el mismo cáncer, dependiendo de la etapa. Pero este es un paciente que va a fallecer por la falla hepática de la cirrosis. Entonces su tiempo de sobrevida es de 3 a 6 meses. Y bueno, aquí hablando de sobrevida, que es lo que menciono aquí, la sobrevida 5 años en un paciente con cirrosis, con cáncer, cuando la cirrosis, que es el Child Pug, una idea de qué tan avanzada está la cirrosis, está controlada con un tumor controlado, tenemos una sobrevida 5 años del 50 al 75%. En una etapa un poquito más avanzada, con un tumor más grande, el paciente que se emboliza, tenemos una sobrevida de un año del 50%, con un promedio de sobrevida de 20 meses a 24 meses. El resto de los pacientes con ya un estadio avanzado, un tumor muy grande que se salió de control, que tiene contacto con la porta, con venas suprapáticas, tenemos una sobrevida de 11 meses y un paciente terminal de 3 a 6 meses, a quien ya solo se le da manejo paliativo. Y bueno, esto es lo que maneja en Barcelona el ECOG, que todos conocemos, que va del 1 hasta el 4, dependiendo de qué tantas sintomatologías tenga el paciente. También tenemos que clasificar la opuda, que es el tamaño del tumor en el hígado, asitis, bilirrubina, bilirrubina sérica, para saber el tiempo de sobrevida. Si tenemos un paciente con un opuda de 1 o 2, pues mejor no hacer la cirrosis, el CHILPUC, el cual tenemos que tener muy bien modificado. Hasta aquí se recomienda que el abordaje sea multidisciplinario. No nada más lo va a manejar el radiólogo intervencionista, obviamente, sino también tenemos que pedir el apoyo clínico de algún hepatólogo o alguien que se dedique a trasplantes, que vea la función hepática, el apoyo del área quirúrgica para ver si llegar a un conjunto se opera, se hace ablación, se emboliza, incluso platicar de qué tipo de cirugía se va a hacer, si se puede ofrecer algo para aumentar el hígado residual, etc. Siempre el abordaje tiene que ser multidisciplinario. También valorar qué tipo de quimioterapia, si no es susceptible al paciente de estos manejos, cómo lo va a manejar el oncólogo médico. Y bueno, vamos a hablar primero de lo que no hacemos por radiología intervencionista, que es el trasplante. ¿Cuándo vamos a sugerir trasplante? Cuando la lesión es solitaria, menor a 5 centímetros, hasta 3 lesiones menores de 3 centímetros, sin metástasis regionales o a distancia, ni invasión vascular. Aquí un punto importante, los nuevos artículos en lesiones muy grandes y cada que me escuchen hablar de invasión vascular, ya no nada más se toma la invasión vascular como la invasión de la porta, trombosis portal, sino se ha visto que el paciente que tiene tomadas las suprapáticas, que es una clasificación nueva que se llama tumor in vein, también tienen mucha importancia. Un tumor grande que está tomando una vena suprapática, tiene un mal pronóstico. El PUC-A, el PUC-B, tienen que ir a trasplante. Tiempo de sobrevida del 75% a 5 años, libre de recurrencia del 88%. Un paciente cirrótico que está en la espera de trasplante hepático, que tiene cáncer, no lo excluye de ir a trasplante. Al contrario, sigue en tratamiento y hay que ver qué se va a hacer para que el cáncer no progrese de aquí a que este paciente recibe el hígado donador. ¿El problema cuál es? En México tenemos una larga lista de espera, que generalmente se va más de seis meses. Se puede entonces en este caso o buscar trasplante de donador vivo o valorar de aquí a que se trasplante el paciente con embolización o ablación por radiofrecuencia. Después de trasplante, si el paciente no puede ser llevado a trasplante hepático por bilirubina, por hipertensión portal, bueno, la hipertensión portal ahorita ha platicado, es el candidato a cirugía. ¿Cuál deben ser los criterios de resección? Que sea una lesión localizada de 2 a 4 centímetros, sin invasión vascular, y como mencionamos, por talo venosa, hay que checar muy bien las supropáticas, con una función hepática preservada, sin evidencia de hipertensión portal, igual, o sin ictericia. Actualmente la cirugía hepática ha avanzado muchísimo y a veces tenemos más compañeros que pueden operar el hígado de una forma excelente, lesiones muy grandes, etcétera. Aquí el problema es lo que nos dice la literatura a la que nos enfrentamos. Aunque se logre la cirugía sin estas condiciones, en tumores de 5 centímetros, o que sean múltiples, etcétera, que entren con hipertensión portal y lo logren quitar el tumor, el problema de lo que dice la literatura es que aunque salga una cirugía exitosa, esto no ha mostrado mejor en el tiempo de sobrevida de los pacientes. ¿Vale? Y cualquier lesión de más de 5 centímetros tiene una alta residiva, generalmente por microinvasión. Cuando la lesión es única y menor de 2 centímetros en un paciente cirrótico, la ablación es el tratamiento de lesión. O sea, ya se ha demostrado que morbi mortalidad es menor y tiene un tiempo de sobrevida similar a la cirugía, como ya mencionamos. Tiempo de sobrevida del 80% a 5 años con una recurrencia del 75% a 5 años para la cirugía, igual que la ablación en etapas iniciales. Solo 10% son candidatos, generalmente por la etapa en la que se diagnostica la cirrosis. Recordar que se debe de dejar 40% de hígado residual en pacientes tratados con quimioterapia o 20% en pacientes sanos sin quimioterapia. Eso es muy importante. Si se va a operar un hígado, hay que recordar, hay que hacer una volumetría, acérquense a su radiólogo, digan que saquen el volumen del hígado funcional, el volumen del hígado funcional es todo el hígado sano menos el tumor, menos trayectos vasculares. Y si lo que se va a quedar se hace una planeación virtual de lo que queda del hígado, que es de menos del 40% en pacientes con quimioterapia previa o menos del 20% en pacientes sanos, hay que buscar cómo hacer crecer el hígado. Estas son las cirugías. Y se tiene que hacer un dibujo virtual por tomografía del volumen que queda. Pero bueno, entonces, ¿qué hace el radiólogo intervencionista? Y ahora sí, ya nos vamos a empezar a meter en nuestros temas. Lo primero con lo que podemos ayudar cuando el paciente va a ser llevado a cirugía es, uno, hacer la volumetría, que es esto de aquí. Ahí sacamos el volumen total del hígado con tumor y después le quitamos el tumor y vemos el porcentaje. Hacemos como si hiciéramos una cirugía virtual. Platicamos con el cirujano cuánto le quiere dejar de hígado. Checamos volumen. Si es en menos del 40% en pacientes con quimioterapia o menos del 20% en un hígado sano, hay que hacer embolización por tal. Es prequirúrgica cuando no se alcanza el volumen residual hepático deseado. Más del 40% en hígado cirurótico o con quimioterapia, como lo mencioné, y más del 20% en un hígado sano. Hígado menos estructuras musculares menos tumor es igual al hígado funcional. Se realiza mínimo de tres a cuatro semanas antes de la cirugía y se logra una hipertrofia máxima a los dos meses. Al mes generalmente duplica su volumen. Y si el paciente después de que se quita la función portal del hígado no tiene falla hepática, no tiene ocasiones, generalmente le suele ir bastante bien en la cirugía. El dar crecimiento de tumores por liberación de factores de crecimiento. Es muy importante en este mes estar monitorizando el tumor. Como se empieza a hipertrofiar el otro lado, se liberan factores de crecimiento. Hay reportes que a veces el mismo tumor llega a crecer y lo puede sacar del plano quirúrgico. Siempre hay que checar que el paciente sea con criterios quirúrgicos, CHELPU-K, OP, sin ictericia, sin hipertensión portal. Localizada, sin invasión vascular, con una función hepática preservada, sin evidencia de hipertensión portal o ictericia. ¿Y cómo se hace el procedimiento? Se puede picar la polla por ultrasonido. Hay quienes prefieren un avance anterógrado y hay quienes prefieren un avance del lado que se va a quitar. Ahora sí que es como se sienta más cómodo el radiólogo intervencionista que lo está haciendo. Se hace una función dirigida por ultrasonido a la porta y se emboliza el trayecto. La literatura siempre va a preferir embolizantes líquidos sin preferencia por algún método. El chiste es fluir. Estas son fotos de artículo donde se utilizó ispacril. El problema es que ahorita hemos estado un poquito escasos en ispacril, entonces hemos recurrido a otros métodos. Aquí se hace una función del lado contralateral al que se va a quitar. Se hace una función, se avanza un catéter y se inyecta ispacril. Siempre se recomienda de distal, aproximal. Eso se hace un portograma donde vemos totalmente excluida la circulación derecha del hígado. Actualmente, por la escasez en mi medio del ispacril y generalmente como veo pacientes con seguro o con una buena capacidad económica, estamos utilizando algo que es el film, que es un líquido embolizante que utilizan mucho en neurocirugía para malformaciones arteriovenosas y sellamos también con coils, unos coils de gran calibre. Este es un caso que tuvimos en la ciudad de Querétaro. Se hace una función anterógrada, se avanza la guía con catéter, se hace un portograma, localizamos el flujo portal, aquí tenemos un roadmap, avanzamos coils, tratamos de dejarlos siempre enorme, el señor era un señor grande de tamaño, entonces lo que hicimos fue tratar de disminuir el flujo portal aquí con unos coils y después inyectamos el film, aquí abajo se está inyectando el film, hay que tener cuidado este líquido, ese material se tiene que inyectar por catéteres que sean compatibles porque si no se quedan pegados y así es como quedó el portograma, obviamente coils y films por el tamaño que tenían y totalmente excluido el flujo. Y bueno, ahora sí, eso es para que el paciente se haya llevado a cirugía, se haya llevado a una posibilidad de operación y bueno, también vamos a hablar ahora sí de la radiofrecuencia que ya es un tema muy importante. ¿Qué es la radiofrecuencia? Es la aplicación de energía térmica por radiofrecuencia valga la redundancia donde hay movimiento de iones de un electro a otro y genera una temperatura por fricción ideal en tumores de menos de 3 centímetros y nos da una supervivencia a 3 años de hasta el 91% y a 5 años del 70% con una residiva del 80% a 5 años muy similar a la cirugía una morbilidad del 2.2% al 11% con una mortalidad del 0.5% una respuesta completa del 66% y una respuesta parcial del 33%. Si algún cirujano oncólogo o un cirujano me está escuchando para decir ok, tú tienes una respuesta parcial del 33% ¿por qué no? Mejor quitarlo. Ok, aquí podemos voltear la forma de verlo y tenemos una respuesta parcial del 33% pero nosotros podemos volver a entrar o con ayuda de ellos exponiendo el hígado si localizamos la lesión la diferencia por ser un procedimiento rápido que el paciente se va de alta 24 a 48 horas dolor mínimo podemos volver a quemar esa zona entonces eso es muy importante esta es una imagen de los equipos más viejitos de radiofrecuencia bueno simplemente para mostrar los iones cómo empieza a calentar empieza a haber una fricción alrededor del electrodo empieza a calentar y hasta que nos hace una esfera esto es un procedimiento muy 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 lento este perdamos más o menos de 8 a 12 minutos hasta 15 minutos en lograr este el año celular por temperatura que debe de ser arriba de 50 grados y va calentándose que hace la aguja el electrodo mientras más se va calentando el tejido alrededor se va carbonizando porque se va calentando entonces se apaga la aguja y todo eso lo va midiendo por impedancia mayor impedancia más carbonizado el tejido y tiene que estar sensando que se haga una esfera homogénea si se carboniza el tejido no alcanza a llegar el calor a las zonas más distales entonces generalmente esto se asocia a que no se quema todo el tumor otra gran desventaja de la radiofrecuencia es el tamaño de la lesión si tiene más de 3 centímetros generalmente es muy difícil abarcarla de forma completa y si se atraviesa un vaso de más de 5 milímetros este vaso nos hace un efecto de radiador HETSIN y con la velocidad del mismo flujo venoso nos empieza a disipar el calor en el borde del tumor y podemos tener residiva a ese nivel entonces cuando se hace la valoración uno si está muy cerca y se calienta además una estructura vascular podemos fronarla y generar un sangrado y si está lo suficientemente lejos pero en el borde del tumor se nos puede hacer efecto de HETSIN y como tardamos mucho en calentarlo podemos tener residiva en esa zona aquí tenemos un caso un paciente cirrótico se hizo embolización con lipiodol y esofacril de esta lesión y tenemos este pequeño impacto que salió en el control se pone un localizador metálico que es un pil que avanza la aguja esta es una aguja que se llama cultil este es un paciente ya un poquitón más de los más viejitos que tengo se avanza la aguja se quema aquí vemos como incluso se genera gas se empieza a quemar la lesión y se retira estas agujas y la mayoría de las agujas de ablación o de microondas pueden salir cauterizando aquí ya se acabó la lesión esta es una aguja más viejita que se llama Rita las ventajas de esta aguja es que es la más grande pueden llegar a hacer una ablación hasta 5 centímetros nada más tener cuidado en no lesionar estructuras adyacentes bueno después de la radiofrecuencia se hace un seguimiento tomografía de control inmediata a las 3 horas para ver que no haya alguna complicación al mes a los 3 meses a los 6 meses 20% de los casos siempre van a presentar un refuerzo anular pero este refuerzo debe ser como su nombre lo dice un refuerzo anular y vemos que ese refuerzo anular tiene una masa o está muy irregular está creciendo está más grande hay que checar que no tengamos una zona de recidiva como menciono la actividad tumoral suele ser modular y compensa y refuerza intensamente el contraste este es un paciente que se le hizo radiofrecuencia a los 3 y a los 6 meses y vemos como la cicatriz incluso empieza a hacerse más pequeña este es otro paciente que tiene 6 meses y vemos como en una fase arterial tenemos un refuerzo no tan anular macrolobular engrosado entonces si tenemos duda podemos volver a quemar podemos tomar biopsia o pedir un PET en este PET vamos a ver esta es una lesión antes de tratarse y esta es una lesión después de tratarse donde aquí vemos una lesión anular con escaso aumento en la captación pero si vemos un refuerzo de captación intenso macronodular muy grande en esta lesión hay que platicar o hay que estar pensando en residiva si se checan este es un paciente que tenía una lesión bastante grande entonces muy probablemente en este lado haya quedado algo sin tratar otra cosa importante es muy normal estar viendo insisto el refuerzo anular pero nunca debe ser como este de acá complicaciones 2.5% al 6% de todos los casos generalmente pueden ser en la guía del electrodo donde se avanza la aguja sangrados infecciones siembra tumoral hemotórax fístulas arteriovenosas o en el sitio de ablación lesión de estructuras adyacentes siempre hay que hacerlo a un centímetro de estructuras muy importantes que su prepática exporta hay que alejarnos más de un centímetro puede haber quemaduras en piel si tiene marcapasos el paciente no se recomienda mucho la utilización de radiofrecuencia por el sistema cerrado se podría valorar a lo mejor en microondas pero hay que hacer una evaluación intensa no hay una recomendación fiable si el paciente tiene marcapasos síndrome postavlación suele durar hasta 4 semanas dolor y fiebre este es un paciente al que no se le colocaron bien los parches como mencioné se tiene que hacer un circuito cerrado se ponen los parches se avanza la aguja si el parche no está bien colocado le podemos quemar la piel al paciente y si hacemos una ablación muy cerca de alguna estructura vascular la podemos dañar como en este caso que se hizo un hematoma se hace la la pediografía y se ve una lesión importante otra cosa que nos puede pasar es que se haga un absceso y después tenemos que drenarlo el problema aquí es drenar ese tumor es un tumor abscedado es bastante complejo darle manejo a ese tipo de lesiones o también si estamos muy cerca del diafragma podemos lesionar el diafragma insisto siempre tener en mente las estructuras que están alrededor del tumor y si se van a dañar o no cuando hagamos el experimento al principio todas estas técnicas hablativas se iniciaron con la inyección percutánea de etanol se inyectaba etanol en el tumor directamente lo cual condicionaba necrosis sobre todo se sigue usando en áreas no susceptibles de radiofrecuencia solo en tumores de menos de 20 milímetros no metastásticos que no se dan conceptos imposibilidad de otro método la literatura dice que la respuesta es simular a la radiofrecuencia sin embargo su recurrencia suele ser hasta del 40% entonces realmente no es tan similar puede ser un control local pero si podemos acceder a radiofrecuencia y microondas mejor y bueno ahora si hablando de microondas es similar a la radiofrecuencia en cuestión de resultados sin demostrar gran superioridad en la literatura actual o en las recomendaciones en cuestión de tiempo de sobrevida media y tiempo libre de enfermedad es más caro generalmente el doble o el triple de caro que una radiofrecuencia y los beneficios es que es rapidísima en dos minutos hasta cuatro minutos si la lesión es muy grande tenemos controlada la lesión es muy rápido sobre todo si hablamos de dos tres lesiones el uso de microondas es muy rápido y cuál es su gran ventaja es que tiene menor disipa menos el calor hay que recordar la radiofrecuencia empieza a calentar de los bordes del electrodo lentamente y va creciendo si tenemos algún vasito que esté ahí alrededor el vaso nos puede hacer efecto de de head sync y no hacernos un halo homogéneo si tenemos la aguja de microondas es muy rápida utiliza otra frecuencia de vibración y aunque tengamos un vasito cercano cuando es en el área de ablación generalmente no tenemos tanto efecto de head sync ya uno más distal podría hacernos este efecto la radiofrecuencia vibra a 300 kilohertz a 10 a la 3 y la microondas es 10 a la 6 como pueden ver vibra mucho más rápido y alcanza calor de una forma más rápida este es un equipo que se me hace muy bueno me gusta mucho el problema es un poquito caro pero si tienen forma de familiarizarse con él se llama solero la aguja es metálica es muy noble los que hacemos procedimientos percutáneos muchas veces tenemos que rectificar la aguja y esta aguja aparte de ser rápida es muy maleable y nos ayuda mucho otro sistema que me gusta mucho de microondas es el imprint sin embargo esta aguja es cerámica hay que tener mucho cuidado con esta aguja se puede romper ya rompí una aguja en un paciente sin embargo obviamente la calidad de la marca tiene está recubierta si se rompe no caigan en pánico está recubierta la retraen con mucho cuidado este y el plastiquito que está aquí arriba trae todo el sistema pueden salir embolizando si la aguja se los permite y bueno eso es tumores de menos de 3 centímetros todo tumor de más de 3 centímetros se sugiere la embolización arterial pacientes irresecables o inoperables sin metástasis no candidatos a radiofrecuencia tenemos un tiempo de sobrevida a dos años del 63% contra 27% a los que solamente se les da tratamiento sistémico es decir sorafemismo contraindican chelpuxé trombosis portal encefalopatía acitis ictericia y enfermedad bilateral porque sería difícil dejar sin flujo a las dos arterias aunque es cuestionable hay quienes los han hecho la literatura no lo recomienda mortalidad es menor al 5% y complicaciones generalmente son absceso síndrome de simbolización o descompensación de la cirrosis se puede interrumpir su aporte vascular o más bien el objetivo de la embolización es interrumpir el aporte vascular se genera isquemia en el tumor aumenta la permeabilidad y tiempo del fármaco cuando se utiliza quimioembolización y puede generar angiogénesis tumoral es decir se tapa el tumor y el tumor cuando está isquémico puede liberar factores de crecimiento tumoral y hacer que tenga alguna otra fluente arterial o que se agarre de alguna otra fluente arterial entonces hay que checar cómo quedó ese tumor que no se haya vascularizado por otro lado ¿cómo se hace? se canaliza de forma selectiva la arteria hepática se valoran todas las variantes siempre hay que valorar que no haya reemplazo de la arteria hepática izquierda por una rama gástrica izquierda reemplazo de la arteria hepática derecha y valorar flujos alternos como mesentérica aquí tenemos un caso se hace la arteriografía se avanza el catéter se localiza el tumor o la tensión tumoral avanzamos una un micro catéter para tener una embolización más más homogénea se avanzan partículas hasta lograr la oclusión del tumor y bueno ese es un tumor lo checamos eso es de la embolización vemos que no se llenaron todas las zonas del tumor vemos que sigue teniendo flujente arterial entonces hay que checar aquí qué está pasando por qué si a pesar de que hicimos una embolización muy controlada no se ha ido el tumor entonces tenemos que buscar que no se esté agarrando de ninguna de estas ramas el tumor en el hígado se puede alimentar todas estas ramas la mamaria interna pericardiofrénica muscularia pragmática adrenales, renales, mentales gástricas, gastroepetiloicas entonces chequen aquí es muy importante valorar la angiografía inicial si vemos que por tomografía tenemos un enorme que pinta por todos lados y al momento de hacer la arteriografía vemos que solamente pinta una zona del tumor pero la zona más cefálica y lateral no está pintando nos podemos ir con la idea de que esa zona está necrótica o no tiene buen flujo pero es muy importante valorar que no se esté llenando más bien por otro lado como puede ser una diafragmática si se checa tenemos aquí abajo la tensión por la hepática y también tenemos tensión por la diafragmática entonces hay que embolizar los dos y se tapa la rama y principal también hay que tapar colaterales valorar cuando uno se observa el tumor en la angiografía como mencioné y siempre valorando la tomografía previa también hay que sospechar que no hicimos una buena embolización si los niveles de alfa-fetoproteína se mantienen elevados o siguen yéndose para arriba cuando se utiliza quimioembolización se pueden hacer distintos tipos de mezclas hay quienes primero sueltan la quimioterapia después embolizan hay quienes embolizan de forma parcial sueltan la quimioterapia y después sellan realmente no hay una recomendación estricta para la quimioterapia estas son unas fórmulas que puedan platicar con su con su oncólogo médico generalmente es bueno platicarlo entre los dos y los los embolizantes gelfam alcohol histofil pba microsferas líquidos aquí la literatura menciona que la quimioembolización en tiempo de sobrevida no es mejor que la embolización blanda sin embargo no están bien estandarizados que tipo de quimioembolización si el paciente tiene la capacidad de adquirir ese tipo de esferas disibils son unas esferas que se pueden cargar con doxorubicina esta roja cambian de ese color azul como acá y se cargan de doxorubicina y suelen tener buenos resultados o cuando se cargan con irinotecán agarran un color como como verdecito si van a utilizar ese tipo de material es muy importante que conozcan cómo se preparan las esferas hay que prepararlas con un tiempo previo cuando se preparan con irinotecán siempre hay que dejarles 30 minutos para que se absorba el medicamento la esfera absorba el medicamento y les va muy bien cuando es con doxorubicina hay que checar la dosis de 75 miligramos a que quede de 37.5 mililitros por 2 miligramos por mililitro de concentración ya existe esta presentación que es la que yo utilizo para que quede bien concentrado no tengo que estar calculando dosis y si utilizamos esferas de 100 hay que esperar una hora si son esferas de 204 horas son de 406 horas siempre hay que tener preparado el material antes porque no nos vamos a estar esperando una o dos horas dentro de la sala y bueno ya eso sería lo que tengo que platicar yo de embolicación vamos a ver un caso que me tocó atender este es un paciente que va a su examen de cribado cirrótico tenemos dos lesiones las dos miden más de de un centímetro tenemos esta que mide un centímetro en medio en el óvulo derecho y esta en el óvulo izquierdo que mide 5 centímetros no tenemos un comportamiento típico por tomografía se hace la biopsia se corrobora hepatocarcinoma entonces aquí es muy viable uno pensar en embolizar los dos lados sin embargo siempre hay que tratar de preservar lo más que se pueda de función hepática entonces lo que hicimos fue embolizar el lado izquierdo se utilizaron esferas cargadas con doxorrovicina y se selló con con fil para que el tumor dejara de tener flujo y del lado derecho como pueden ver esta es la lesión con un refuerzo anular se hizo una radio se utilizó microondas esto que ven ustedes aquí es el control la lesión después de la lesión y vemos aquí como se se tapó toda la arteria con con el líquido el problema nos hizo un tumor abcedado ese tumor abcedado como les mencioné es muy 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 difícil de manejar porque tenemos que esperar a que se licure todo el tumor realmente a que se pudra el tumor para poderlo ir drenando se pone el catéter más grande que puedan tener y puede durar ese catéter hasta dos meses realizando lavados continuos de esa lesión realmente el paciente si llegó a tener estado séptico duró un rato en hospital sin embargo este ya es el control este se acaba de hacer hace poquito sin datos de actividad tumoral el paciente con muy buena respuesta le fue muy bien después del susto que nos metió obviamente como ven aquí si le ponemos clean bueno ven el cambio del hígado la cirrosis sigue aumentando y este paciente es actualmente en tratamiento por hepatología esos son los metanálisis que menciono de la sociedad de gastroenterología europea donde realmente no ven una gran ventaja de la embolización blanda es decir tú tapa el tumor lo que realmente le sirve al tumor es dejarlo sin flujo arterial este si puede acceder a quimioembolización mejor no recomiendo tanto el inyectar quimioterapia y que se vaya sistémica si se va a utilizar quimioterapia usamos las esferas las esferas se quedan ahí en el tumor que están haciendo efecto dentro del tumor hasta tres meses y sellar bien el flujo arterial si se va a inyectar quimioterapéutico se ha visto que las mezclas de el biodol con cualquier quimioterapia realmente nada más duran un mes o dos meses en sistema sanguíneo y menciono sistema sanguíneo porque se lavan se van muy rápido y bueno lo más nuevo que tenemos para el manejo del hepatocarcinoma son esferas cargadas con eritrio esto se ha estado utilizando en pacientes en etapas más avanzadas con excelentes resultados acaba de llegar hace poco a México se calcula la dosis de radiación que se carguen en las esferas y esas esferas van a estar dando radioterapia o soltando su carga de radiación en el tumor o alrededor del tumor entonces esto hace que el tumor deje de crecer les va muy bien y no requiere una oclusión completa vascular es decir se calcula la dosis de radiación se libera alrededor del tumor y se deja actuar incluso hay reportes de lobectomías por radiación es decir si queremos quitar segmento 2 o 3 con radioterapia calcula la dosis de radiación para que al inyectar el fármaco en su porción vascular excluya todo ese segmento actualmente hay poca experiencia en México se han hecho aproximadamente 7 casos que yo conozco sobre todo en el estado de México y el hospital necesita estar certificado bueno eso es todo este es mi celular cualquier cosa estoy a sus órdenes me pueden mandar mensajes y no sé si ustedes tengan preguntas dudas diferentes bien tenemos un comentario de Claudia Chávez Claudia nos dice ¿cuántas veces se puede hacer TAC en buena exposición? las mínimas necesarias siempre hay que tener en cuenta los principios de ALARA ALARA es as low razonably possibly radiation el paciente ya tiene diagnóstico hecho por ultrasonido y no es necesario hacer la tomografía evitarla se ha visto que más de dos o tres tomografías trifásicas ya aumenta el riesgo de algún evento adverso asociado a radiación entonces las menos que sean posibles pero por ejemplo si tenemos un paciente que nos hizo un absceso alguna complicación pues bueno entonces es necesario hacer la la tomografía siempre va a ser lo menos posible no sé si con esto quede claro la respuesta generalmente menos de tres al año perfecto gracias doctor bien aquí nos dice y la quimioembolización ¿cuántas veces podría realizarse en un paciente? mira generalmente se ha hecho hasta tres veces generalmente no el paciente no aguanta más de tres quimioembolizaciones generalmente progresa las cirrosas fallece lo que está o lo que se ha reportado en la literatura el paciente que más se le han hecho quimioembolizaciones son son tres cuatro dependiendo igual siempre que no tenga falla hepática etcétera si el paciente incluso tiene un buen child pool su función está bien entonces se pueden hacer más de tres sin embargo no está recomendado la quimioembolización se sugieren hasta tres ya después valorar de forma muy independiente cada patología perfecto gracias doctor tenemos una pregunta más es de Adolfo Lizardo nos dice ¿por cuánto tiempo persiste el reforzamiento anular posterior a ablación por radiofrecuencia? hasta seis meses generalmente lo vemos al mes muy marcado seis meses seis meses después de los seis meses hay que valorar si no hay residiva tumoral o lo que hacemos viendo sea residiva tumoral o que trae ese efecto anular de acuerdo doctor gracias bien tenemos unas preguntas más las vamos a mostrar a continuación Erick Reyes nos pregunta ¿algún medicamento para tratar la cirrosis? Depende de qué tipo de cirrosis esté asociada y hay que platicar con el tratólogo si la cirrosis puede ser de distintos factores si es alcohólica obviamente dejar el alcohol si ya tiene cirrosis es raro que regrese pero actualmente el manejo de la hepatitis tipo C si tiene un medicamento que puede revertir la carga viral y esto está dando mucho éxito en gastroenterología antes el paciente con hepatitis su progresión era cirrosis en algún momento hepatocarcinoma y o lo mataba la cirrosis o lo mataba la hepatocarcinoma actualmente un paciente que tiene hepatitis B se les da este tratamiento no recuerdo el nombre ya es en México se les da y este medicamento puede revertir la carga viral les va muy bien sin embargo de todas maneras todavía no está bien establecido y siguen desarrollando hepatocarcinoma o no se trata de esa carga viral disminuyen el riesgo de avanzar a cirrosis pero de todas maneras tienen que estar en monitorización para el hepatocarcinoma de acuerdo gracias doctor la siguiente pregunta la hace Paul Alanis nos dice diagnóstico diferencial tumoral en un paciente no cirrótico metástasis y hiperplasia nodular focal si es mujer hay que checar que no es hiperplasia nodular focal cirrosis metástasis por eso en el paciente no cirrótico es muy importante la biopsia tenemos otra pregunta más la hace Fuat Kafati nos dice cuando realiza hablación por radiofrecuencia o microondas no realiza estudio de seguimiento apenas termina para valorar otro sitio de evaluación es que veo que lo hace tres horas después a ver si entendí la pregunta la planeación de la radiofrecuencia se hace desde antes y se platica con el equipo multidisciplinario se decide qué lesión va a radiofrecuencia qué lesión va a químico lesión qué lesión va a ir a cirugía entonces ya se tiene bien planeado si se va a hacer solamente la radiofrecuencia de una, dos o tres lesiones ahí mismo se pueden tratar hasta tres lesiones se acaba una y se empieza a quemar la otra o si ya se tiene la habilidad se pueden estar avanzando hasta dos agujas dependiendo del prestador de servicio la máquina comercial cuántas agujas te haya llevado puedes avanzar hasta dos agujas al mismo tiempo obviamente tiene su logística y su complicación se queman las lesiones y este inmediatamente después de que acabes de retirarse la aguja embolizando el trayecto se hace un control el paciente generalmente lo pasas a recuperación al área de urgencias que está más cerca del área de radiología y a las tres horas checas que no hay alguna complicación inmediata una lesión vascular a algún neumotor etcétera y ya después haces algún otro control el paciente va bien al otro día 24-48 horas puedes hacer un ultrasonido y no ya haces el control al mes no sé si quedó contestada su pregunta doctora perfecto gracias doctor tenemos otra pregunta más la hace eric en qué porcentaje de las tags ocupa el doc acceso con kit de micropunción me repites la pregunta perdón nos dice en qué porcentaje de las tags ocupa el doc acceso con kit de micropunción rara vez utilizo el acceso de micropunción solo que la colección o el acceso de micropunción es para avanzar sobre todo catéteres o drenaje para la biopsia realmente el kit de micropunción no me funciona para drenar abscesos si es muy bueno sobre todo si se va a atravesar alguna zona muy riesgosa se avanza la aguja muy delgadita se pone el NES después de que esté el NES colocado con el sistema de catéter ya podemos avanzar una guía 0.35 y posterior a eso avanzar un catéter multipropósito si la lesión es muy grande es periférica incluso puedes avanzar una aguja shiva de 18 gauch una guía hidrofílica 0.35 o teflonada 0.35 posterior a esto avanzas el catéter así está muy fácil de funcionar utilizar técnica de troca tenemos aquí otra pregunta por Alejandro nos dice en la preparación de soluciones con microesferas ¿hay algún efecto negativo en la concentración con dejar la solución más tiempo del mínimo? nos pone un ejemplo una solución que esté lista en 30 minutos ¿habría algún problema con dejarla más de dos horas? no ningún problema de hecho se cargan las esferas ese es el tiempo mínimo que tienes para cargarlas si las dejas dos horas no pasa absolutamente nada pero hay quienes las preparan con mucho tiempo de anticipación y la casa comercial te está diciendo utilízalas antes de cinco días no las utilices más de cinco días no creo que alguien vaya a preparar las esferas y que se vaya a trazar cinco o siete días a menos que tenga una contraindicación al paciente o alguna complicación en sala en medicina privada las preparas y generalmente las pones pero se me ocurre el escenario de una institución pública que llega alguna urgencia se descompone la sala etcétera entonces las puedes dejar hasta cinco o siete días no más de ese tiempo bien tenemos un comentario más sobre claudia traves nos dice en su experiencia hasta qué tamaño y número de lesiones se puede intentar la quimioembolización mi experiencia no es estadísticamente significativo alguna vez mi maestra la doctora Alejandra Lara me lo hizo claro hay que basarnos en medicina basada en evidencias entonces si se van a tratar por radiofrecuencia son tres lesiones de menos de tres centímetros cada una y las lesiones para quimioembolización más que nada hay que ver la etapa clínica del paciente la lesión puede ser enorme puede ser de centímetros etcétera y la podemos tapar el chiste es más que nada que el child poo que la función hepática nos permite embolizar a ese paciente de acuerdo doctor muchas gracias bien bien pues parece que tenemos si tenemos una pregunta más bien en retroalimentación a la pregunta de Fuad Kafati nos dice a eso me refería hace estudio de control al retirar la aguja luego un nuevo estudio de control a las tres horas me podría hablar un poco de su experiencia en hablaciones térmicas intraoperatorias muchas gracias y saludos este chico no este mira aquí más que nada voy y entro y le ayudo al cirujano oncólogo el cirujano oncólogo abre y y expone la zona a la casa comercial o tu servidor llegan con el ultrasonido y las ondas de ultrasonido el transductor se pueden meter a gas puede estar estéril y si no lo cubres lo manejas como si fuera a ser para endoscopía lo cubres con una funda metes el ultrasonido el ultrasonido localizas la lesión y realmente ya sobre sobre el hígado o con la lesión hay veces que se ve expuesta avanzas la aguja y y quemas el tumor no sé si si con esto contesto tu pregunta como ya realmente está expuesto el tumor retiras casi todas las agujas este hacen ablación cuando te vas retirando y pues queda controlado el sitio de sangrado si utilizas crío ablación la aguja de crío es muy gruesa es muy buena abarca muy buen espacio sin embargo no hace ablación entonces lo que hacemos es montar la aguja de de crío ablación en un introductor vascular 7 French y por ese trayecto se hace se congela la lesión se deja el introductor vascular se quita la aguja y por el introductor vascular hacemos una una inyección de una espuma de Gelfarm no sé si ya después de que se controla se hace la ablación pues el cirujano sigue cierra la lesión cheque que no haya ningún sangrado y se acaba el procedimiento no sé si con esto contesto tu pregunta tenemos ahí otra pregunta la hace María de la Rosa doctor excelente plática cuál es el criterio para elegir líquido embólico versus Gelfarm cuál es el criterio para elegir el tamaño de las esferas recargadas hay que recordar aquí que los líquidos embolizantes son permanentes y el Gelfarm no es permanente entonces si vas a embolizar con Gelfarm siempre lo tienes que mezclar o con alcohol para que se haga oclusión que haya una lesión endotelial que se haga trombosis de la arteria pero el Gelfarm acuérdate que si nada se inyecta Gelfarm se va a abrir ese tumor se va a volver a revascularizar entonces mezclas Gelfarm con esferas mezclas Gelfarm con algún otro líquido mezclas Gelfarm con coils Gelfarm solo no se sugiere porque vuelve a revascularizar líquido embólico el que tengas a la mano el que está más estudiado es el isoacril sin embargo en México por la distribución es un poquito difícil encontrarlo la verdad acércate al al fil es un líquido embolizante muy noble se inyecta muy fácil hay otro igual que también es una jalea no me acuerdo como se llama son excelentes y si no utiliza esferas las esferas son muy nobles muy fáciles de utilizar y el tamaño de esferas precargadas depende del tamaño de la lesión si tú utilizas esferas muy chiquitas de menos de 100 puede ser que condiciones en necrosis tisular y que el tumor se abscede entonces tienen generalmente de 300 si utilizas muy grandes puede que no condiciones tanto necrosis tisular no hay una recomendación posible de que utilices esferas de 100 de 300 500 o más de 500 eso sí ya lo tienes que ir checando en base al tamaño del tumor cuántos viales vas a utilizar por ejemplo si tenemos una lesión de 10 centímetros muy grande si tú metes un vial de esferas de 100 micras no le vas a hacer ni cosquillas a ese tumor a lo mejor tienes que utilizar esferas más grandes si me va a entender si no de todas maneras aquí no vuelvo a preguntar gracias doctor parece que ya no tenemos más preguntas hay comentarios de agradecimiento de Alejandro Leiva y de Claudio Chávez agradecen su ponencia vamos a agradecer su asistencia a este webinar y damos nuestro reconocimiento al doctor Esteban Ramírez doctor ¿un comentario cualquier cosa pues bueno tienen mi teléfono si no se pueden comunicar con Levet si tienen preguntas dudas con toda confianza estoy para servirles y un gusto que pueda dar esta plática a ustedes ¿vale? saludos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.